Buenos días, una vez más estamos aquí con los sorteos de la porra de Eurocopa 2012, esta vez de España-Francia, una vez más de España ha ganado, 2-0, 10 acertantes esta vez, pues como siempre, lista y papelitos cortados, cubre este tribunero importantísimo, vamos a ello, recuerdo aquí la porra, la patrocina Corte Inglés de Salamanca, la siguiente cita es España-Portugal, miércoles 20.45, nos animamos desde ya a enviarnos los resultados, pues los resultados a partir de ya, no sé cuántos hay, me llaman a mí, esta vez me llaman a mí, ya cogeré. Y si no, que vuelve a llamar. Vamos a ello. Queda uno, hoy también creo que tenemos mano inocente, creo, no lo sé, no estoy seguro. A ver, aquí bonitas, aquí estamos, mano inocente. Sí, estaba buscando teléfono, era Iniesta, Iniesta, podía partir para una porra con Portugal. Sí, hombre, ¿por qué no? A ver. Inocente, inocente. Inocente, por decir. Venga. ¿Abro? Ábrelo. Como los de Telecupón. Efectivamente. ¿Quién es? Ha ganado Manuel Mesolero. Ni no, ni no, ni no, ni no. Me toca a mí, va. ¿Lo he hecho bien? Sí, hombre. Ahora, ahora, pero ahora, por si acaso, tienes la segunda oportunidad. Segundo premio. José Mon. Digimon, pero José Mon. ¿Más? Vale, D, el último. Cierro los ojos y todo, ¿eh? Para que no sea la profesión. Para que no sea la profesión. Como digo, voy a morir aquí en los huevos toreros. Me he cortado los uños esta mañana. Bien. FG. Tercer ganador, pues ya está. Ya está. Ya está, ya está. Muchas gracias, señor Félix Rivas. A ti. Ganada España. ¿Tu pronóstico? Aunque no puedes participar, pero bueno. ¿Portugal? Sí. 2-0. 2-0. Pues 2-0, dice Félix. Yo digo 1-0. No puedo participar, pero yo digo 1-0 a favor de España. Muy bien, amigos, pues nada, muchísimas gracias. Y os esperamos el miércoles 2045, España-Portugal.